Bien, otra emergencia, como ven. Estas emergencias, para ti, la arte y para el mundo de hoy, tienen un nombre propio, evidentemente. Este es el mundo de lo mineral, pero su primera emergencia se llama la biosfera. Este estallido aparece en la vida. Aquí no hay vida, aquí ya la hay. La planta ya es vida. La biosfera. Cuando después de años vuelvo a otro estallido, la emergencia siguiente se llama la zoosfera, la esfera de los animales. Y cuando estalla este se llama la noosfera, la esfera del pensamiento. Nus o no, noos en griego es pensamiento. Esta es nuestra esfera. Muy bien. Repito ahora. Ahora estamos aquí. Una vez que el guapo del siglo apareció, dijo, aquí estoy yo y encima sé quién soy. Alfa sabiendo quién es. Con lo cual se olvidó del pedestal que tenía abajo. La piedra. La piedra. ¿Qué es la piedra? Y la planta. Y el animal. Como él es una emergencia tan gloriosa, pues se ha olvidado la isla. Ha aparecido la isla. Como encima de más, por encima de la tierra, o sea, a la luz del sol, con capacidad de reflexionar, no hay nadie. El burro no reflexiona. La piedra tampoco. La planta tampoco. Más se convenció el guapo, diciendo, yo soy una isla. A ver, entre todos los animales, yo soy el mejor. Entre las plantas, más. Entre las piedras, más. La isla. Ahí viene el problema ahora que está aquí. Este hombre insular se equivoca. Esto quiere decir que el hombre que se entendiera así como una realidad aparecida insularmente, y que se comporta y maneja insularmente, este hombre no se conoce, porque no sabe de dónde viene. Y uno, para conocerse, lo primero que hay de saber son sus antecedentes. Hay de saber de dónde viene. Por tanto, el hombre necesita ser, no peninsular, sino continental con toda esta historia. Todo esto es nuestro continente. Si quita la piedra, ya no llegamos nosotros. Si quita la planta, tampoco. El hombre es un ser, por tanto, entre el azar y la necesidad, también se explicó, que al tanteo en la noche de los siglos, a fuerza de emergencias, al final, llega un punto en que Alfa pudo decir, ahora sé quién soy. No digo que Alfa aquí esté satisfecha, más bien he dicho que no, porque no estamos ahí, sino aquí. Alfa entendió por primera vez, ahora me entiendo a mí. Ahora sé qué sentido tiene toda esta aventura. Esto quiere decir que toda esta aventura tiene un sentido, y es saberse. Pero ahora viene la pregunta. ¿El hombre es conciencia de Alfa? ¿O la estamos apagando? Nosotros somos Alfa pensando, pero pensamos cosas insulares, pensamos en nosotros y de nosotros, pero cuando bajamos por aquí, estos mundos subsisten soportándonos, cuando bajamos por aquí solemos entrar a saco. Sí, el hombre va por las piernas, sin pensarlo más, las dinamitas. El hombre va por las plantas, y se está cargando los bosques del mundo ahora mismo. El hombre va por los animales, y estamos ahora mismo asistiendo a muchedumbre de especies en punto de extinción, y otras extinguidas ya. El hombre no es una isla, todo este mundo le es necesario. No solamente le es necesario, sino que él es la conciencia de este mundo. ¿Se acuerdan cuando cité las palabras de Telar que hacen temblar? Las cosas quieren ser pensadas. Las piedras están aquí, pidiéndole al hombre de aquí arriba, piénsanos, porque nosotros estamos en la ceguera, nosotros no sabemos quiénes son, quiénes somos. La piedra que sabe quién es, es un hombre, o el que sabe quién es una piedra, es el hombre. Las cosas están aquí mendigando de nosotros. Piénsanos porque queremos ser pensadas. Así como mi pie es pensado aquí arriba, así también la piedra que está de pedestal, es pensada en nosotros. Nosotros damos sentido a las piedras. Nosotros damos sentido a las plantas. Nosotros damos sentido a los animales. Por tanto, los animales están aquí, pidiéndonos, por favor, que los pensemos. Ellos no se pueden pensar. Ellos no saben quién son. El lugar donde el animal sabe quién es, es mi inteligencia. El lugar donde la piedra sabe quién es la piedra, es mi inteligencia. El lugar donde los millones de toneladas y de hermosuras de las plantas saben quién son, es mi cerebro. Lo sabe el hombre. Lo empieza a saber. ¿Ven cómo salimos de la isla y de golpe nos metemos por aquí y decimos, o sea, que claro, mi dedo gordo de aquí abajo es pensado aquí, claro, y desde aquí se le gobierna, se le dirige, se le cura, etc. Bueno, pues esto es igual, esto es pensado aquí, y esto es pensado aquí, y esto es pensado aquí. Por tanto, un hombre en el cual las cosas no cobran la dimensión de la conciencia, en el cual las cosas no son pensadas, no es un hombre, pues el hombre es el lugar donde las cosas, animales y plantas, son pensadas. Primera idea de insularidad vencida. Esta es la idea de la insularidad en lo vertical del tiempo, diacrónicamente. Todo esto lo somos. Esto quiere decir, en cuanto al tiempo, antes del espacio, ¿qué? Bueno, tú tocas una piedra aquí, ¿dónde es pensada esta piedra de aquí? Aquí. Tú rompes una piedra aquí, ¿dónde le duele a la piedra? Aquí. Aunque aquí no se enteren. Tú me aplastas el dedo gordo del pie, de un culatazo, ¡plas! ¿Dónde me duele? Aquí. Aunque yo esté hipnotizado, por ejemplo, o anestesiado, y no me entere, pero me duele aquí. Esto quiere decir que no sucede nada a mi cuerpo, en cuanto a mi cuerpo, que es continental en sí, no sucede nada que no sea de todo el cuerpo. Un daño en el dedo del pie, le duele a todo el cuerpo. Es pensado aquí, y le duele a todo el cuerpo. Una enfermedad en el hígado pone enfermo todo el hombre. El hombre en sí no es isla, porque lo ha aprendido, pero aquí sí, aquí pasa lo mismo. Tú no puedes romper una piedra o descolgar una estrella sin que aquí se sienta, se sienta, y duela. Que no duele. Ay, qué bien que no me duele. No, hay que sentirlo, porque toca doler. Señal que no tiene la inteligencia que toca. Así nos habríamos evitado, habiendo descubierto todo esto, hacer el desastre ecológico que tenemos armado en el siglo XX, que tanto nos duele. Pero ahora, ha tenido que ser grande. En cuanto a la geografía, que voy a explicar a continuación, se entendería, como hasta ahora, ustedes saben que la población del mundo, en dos siglos, se ha duplicado cuatro veces. En dos siglos. O sea que, lo que nos sucedió en dos millones de años, se ha sucedido en dos siglos. Esto quiere decir que estamos colonizando el planeta, evidentemente. Esto quiere decir también que hasta hace dos siglos había muchísima más tierra que ocupantes. Con lo cual, el hombre de la tierra, que era infinitamente menor que la cantidad de tierra que tenía disponible, se podía permitir cortar los pinos que necesitaba para su calefacción o para su casa. No pasaba nada. Había más pinos que taladores. No había nada. O se podía permitir hacer sus necesidades en el bosque y no lo contaminaba. Como era un bosque inmenso y había dos hombres que lo contaminaban, no pasaba nada. Pero esto ahora ha bastado un número, fíjense. Ha bastado que el bosque sea más pequeño que el hombre y ahora resulta que si de verdad ponemos nuestras basuras en el bosque, nos lo cargamos en tres días. Por primera vez en la historia los basureros son problema. ¿Dónde ponemos nuestra basura? Sobre todo la contaminante. La contaminante, digo, radioactiva, toda contamina. La lanzamos al aire y ahora ya hay demasiadas chimeneas y demasiados fumadores y el aire por primera vez en la historia se ensucia. Hasta ahora había cuatro hombres que fumaban, no pasaba nada. Pero ahora es que somos millones los que fumamos y las chimeneas del mundo. Así que el aire ahora se entubia. El mar es la primera vez que lo contaminamos porque estamos muchos y contaminamos mucho. Los ríos es la primera vez que los matamos. Los bosques nos vamos cargando hectárea a hectárea pero ya no quedan bosques. Es la primera vez. Ha tenido que suceder esto en el continente geográfico que todavía debo explicar para que el hombre se dé cuenta poco a poco pero demasiado tarde por los efectos negativos que el hombre no puede jugar sin nada o sea que el hombre en la creación no encuentra nada que no le toque a él. Tú no puedes coger una piedra claro si eres uno sí pero cinco mil millones de hombres no pueden coger cada uno una piedra sin que el universo se entere. Ahí estamos. Suena en el universo. Uno no puede matar una planta sin que resuene en el universo. Uno no puede apagar una estrella cualquier día iremos a apagar estrellas a apagar estrellas. No puede hacerse sin que resuene en el universo y como el lugar de concreción del universo es el ser la conciencia del hombre digamos de otra manera más inteligible no se puede tocar nada en el universo sin que repercuta en el hombre sin que le duela al hombre. Más claro todavía si ustedes quieren matar un hombre no hace falta matarlo basta cortarle la hierba debajo de los pies y se muere y nadie le acusa al asesino claro. Es la manera. Tú puedes cargarte los bosques del mundo cárgatelos el hombre ha terminado ¿se acuerdan de las primeras lecciones? ¿Por qué estamos aquí? El que lleve dos años sin comer que levante la mano no levanta nadie este está enterrado ya sin comer y comer son productos de la tierra sin la tierra no estaríamos aquí estamos aquí gracias a las berzas que hemos comido se entera el hombre de su pequeñez y de su grandeza esto siempre es anfibio siempre el hombre es mendigo de todo lo necesita todo pues sí que es tope o sea que es tan desvalido que lo necesita todo y al revés es tan grande que para sobrevivir lo necesita todo si el hombre con un pececito al día le bastara sería pequeñito no el hombre para vivir necesita todos los peces del mar y todas las aves de la tierra y todas las estrellas del cielo y todas las compañías de sus amigos para vivir así es de pequeño y así es de grande así resuena en el el universo entero y aquí dicho ya para el hombre futuro este es un paso ya hacia el amor evidentemente una vez que somos continentes nos contenemos en la misma vasija o nos contenemos que es lo que significa en latín continere significa tener juntos o sea nos tenemos nos tocamos nos tocamos y tú no puedes tocar este sin que se sienta empujado es por esto decía no hace falta matarle a este basta quitarle el del lado no hace falta matar un hombre basta matar las plantas del mundo la humanidad no tiene porvenir es más fácil todavía bastaría tener una buena máquina y chupar toda la atmósfera del mundo y entonces son los minutos los que están contados para la humanidad con que el aire se nos fuera cinco mil millones tenemos dos minutos de vida que levante la mano el que lleve sin respirar desde que ha entrado aquí dentro este ya se lo han llevado ya no está el hombre se da cuenta de la terrible y hermosa dependencia de todo dependemos de todo lo cual digo que es hermoso porque esto quiere decir que somos hijos de todo esto no venimos de aquí cerca venimos de muy lejos y además de intentos de millones de años con millones de toneladas de esfuerzos la piedra las plantas los animales esta es nuestra gloria sin esto no somos nadie pero lo que somos lo somos con todo esto y sin esto no podemos sobrevivir esta es nuestra grandeza por esto el hombre que se mete en la historia se da cuenta inmediatamente esta es la conciencia de que todas las cosas se hicieron para que él llegara y que por tanto todas las cosas se sienten inquietas inestables con mala vida viven mal buscan empujan para arriba tienden las manos hasta que al final descubren ahora entendemos por qué empezamos la larguísima aventura en alfa en alfa y cuando las cosas dicen esto aparece el hombre el hombre es el lugar donde las cosas saben quien son por tanto cuando tu matas o estropeas una cosa no sabes quién es y la haces infeliz por decirlo así la cosa no pensada es infeliz la cosa maltratada más infeliz es eso es Gracias.